No, no me hagas daño, no, no te vayas amor, no, no te vayas amor No, no me hagas daño, no, no te vayas amor, no, no te marches amor Baby yo siento desesperación, duele la cabeza y arde el corazón Llévate toda mi fe y mi ilusión y nunca te atrevas a pedir perdón Créeme en verdad no lo puedo creer, di como rayos yo iba a saber Explícame bien que no puedo entender, porque si te amo te voy a perder Si tú te vas no me quedará nada, solo te amo, mentiras, palabras Dime que no, no lo harás en verdad, te quedarás toda una eternidad Solo condenas eterno dolor y siento en mi pecho un profundo ardor Salgo hacia el mundo y confundo el color, entonces dime de qué trata tu amor Nena yo pude entregártelo todo, hacer toda cosa a tu manera y modo Y mírame triste, humillado y tan solo y dime olvidarte, tú dímelo como Yo aunque no quiera debo continuar, si eres para mí solo debo esperar Solo yo espero otra oportunidad de dejarte claro que no hay otra igual Me duele tanto cuando en el llanto siento un infarto cuando te canto Tú eres mi olfato, mi vista, mi tacto, tú a mí me calmas cuando yo estoy harto Solo condenas eterno dolor y siento en mi pecho un profundo ardor Salgo hacia el mundo y confundo el color, entonces dime de qué trata tu amor No, no me hagas daño No, no te bañas amor No, no te manches amor No, no me hagas daño No, no te bañas amor No, no te manches amor This is a simple introduction No me hagas daño porque no me lo merezco No me hagas daño porque puedes hacerlo No me hagas daño porque ya no me dejaré No, no te manches amor No, no te manches amor Lo unapsis film CINEMA Un estudio pa' mo Mira No me hagas daño porque ya 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 no me hagas da